¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mel y bienvenidos a SD Games. Hoy estamos de vuelta con nuestra serie de los crumpets porque les voy a enseñar cómo construir todos los crumpets totalmente gratis. Y están incluidos los crumpets que son nuevos. ¡Ay! ¡Me encantan los crumpets! Y con este método vamos a juntar todos los elementos y todos los objetos necesarios para construir a nuestros crumpets. Así que vamos a empezar chicos. Voy a empezar con mi primera localización que es aquí, la tienda. Y en la tienda de este lado voy a tomar este pescado que está aquí. También donde están los refrigeradores voy a abrirlo, voy a tomar un pedazo de tofu, bueno un paquete de tofu. Y también voy a necesitar leche. ¡Perfecto! Vamos a meter todo esto en una caja. Y ahora de este lado voy a necesitar pan de hamburguesa, carne, porque vamos a hacer una hamburguesa de carne. Este es un elemento muy importante. Vamos a seguir con una zanahoria, también necesitamos un pepino y una lechuga. Ahora de este lado voy a tomar un rollo de papel de baño y por este otro lado voy a tomar de este pan largo el pan de baguette. Voy a tomar también un paquete de masa de pizza y también un paquete de papas fritas. Finalmente esta revista verde que dice van y todo va a la caja, ya terminamos con esta parte. Ahora en la parte de los animalitos vamos a tomar esta pelota rosada. También voy a tomar comida para gato, este alimento. Y también necesitamos ahora de este lado el perezoso. Venga, de este lado esta bolita de luces se va para allá. El gorrito de fiesta morado, el gorrito de fiesta verde y vamos a tomar este cojín rosa o almohada rosa. Ahora nos vamos a ir a la parte tecnológica. Tomamos la cámara, el celular negro y el celular amarillo también. En la parte de juguetería el superhéroe naranja, la super heroína azul, también los binoculares de este lado y una canica verde. Y ya para finalizar vamos a tomar la pelota de fútbol y también la pelota de básquetbol. Antes de ir a la siguiente localización nos vamos a ir a los almacenes a vaciar nuestras cajas. En este espacio voy a utilizar las acuarelas y la esponja de jabón. Todo lo demás lo voy a quitar. Voy a meter todo en una caja porque voy a utilizar este espacio para la magia, para crear a los crumpets. Así que guardamos todo en la caja y empezamos a acomodar todas las cosas que trajimos del supermercado. Miren nada más cuántas cosas hay. Y es que faltan un montón así que por eso nos vamos a ir con nuestras cajas vacías. A la siguiente localización que es aquí, a la zona de comida. Y en la zona de comida vamos a tomar este pastel de donde está esta señora y de este lado vamos a tomar este cono de tráfico. Perfecto, ahora sí nos vamos a la siguiente localización aquí, a correos. Y en correos de este lado vamos a tomar esta pequeña plantita y también vamos a tomar esta carta en forma de corazón. Bueno, que tiene un corazón dibujado. Siguiente localización y nos vamos a ir ahora aquí, a la peluquería. Y en la peluquería de este lado, con este sujeto que las tiene en la mano, vamos a tomar las tijeras y también este secador de pelo morado. Muy bien, nos vamos a la siguiente localización. Ya falta poco para que ocurra la magia. Nos vamos a ir al teatro. Y en el teatro de este lado vamos a tomar esta gema verde y también vamos a tomar una rosa. Metemos todo en las cajas y ahora nos vamos a mover al otro lado, aquí donde están estas sillas rojas, porque vamos a tomar el candelabro. Siguiente localización y nos vamos a ir ahora a la sastrería, a donde venden ropa. Y es que aquí atrás de este señor vamos a tomar este bote de resistol o pegamento y vamos a tomar también este botecito con plumones. Perfecto, vamos a tomar ahora de este lado estas gafas negras. Perfecto, ya nos falta muy poco y solamente voy a volverme a ir otra vez aquí, a los almacenes, porque necesito vaciar otra vez mis cajas. Ya solo nos quedan dos localizaciones. A mí la verdad que este método se me hizo súper interesante, porque bueno, es muy rápido. Vas por el mundo y toca live agarrando un montón de cosas y al final viene la magia. Ya estamos cerca, con mis cajas ahora sí vacías, nos vamos a ir a buscar más cositas. A la siguiente localización, aquí, los departamentos. Y en los departamentos de este lado vamos a tomar el control de videojuegos amarillo. Tiene que ser el amarillo. Tomamos también esta simpática poposita amarilla con carita sonriente y el pulpo morado que está aquí arriba. Este cuadro tan divertido de alguien de lentes que parece que está loco. Y ahora de este lado tomamos el trofeo, la bola esta que es como una bola de nieve y también la taza azul. Perfecto, y ahora sí nos vamos a nuestra última localización donde ocurre la magia, los almacenes. Y aquí en los almacenes también hay cosas muy importantes que tomar, como por ejemplo este bote o lata, hay que tomarla. De este lado también necesitamos la patineta amarilla. Uy, me la voy a poner yo creo que así en la cabeza y la patineta la voy a llevar mejor en la mano, perfecto. Y de este lado la cámara de televisión. Y ahora sí tenemos todo lo necesario y voy a empezar a acomodarlo aquí. Primero voy a limpiar esto porque está súper sucio. Y voy a ir acomodando todas las cositas aquí, tratando de que no se pongan una encima de otra para poder tenerlo todo súper visible. Y que ustedes también puedan observar todos los elementos y objetos que necesitamos para crear nuestros crumpets. Y ya está listo, aquí les voy a dejar también todo lo necesario por si quieren tomarle una captura de pantalla. Y vamos a empezar con la creación rápida de los crumpets con nuestros personajes. Mi favorito y el que más amo, la hermosa Nari, también necesitamos a Cig, a Leon y a la hermosa Rita. Venga, vamos a empezar entonces con los crumpets de Nari. Pero esperen, antes que lo olvide, quiero invitarlos a que no se pierdan ningún capítulo de nuestra serie de amor, Cartas en Tacópolis. Hay un episodio nuevo cada semana, así que no se lo pierdan. Así vamos con los crumpets de Nari, le damos la poposita amarilla, le damos el papel higiénico y miren un crumpet que tiene una cabeza de poposita. Vamos al siguiente, el cono de tráfico y también la acuarela. Y miren este crumpet lleno de pintura, lo ponemos aquí con su hermanito. Vamos con otro, la leche y también los binoculares. Y es un crumpet que es un panda, un panda con lentes, miren nada más. La zanahoria y también el tofu. Y miren qué bonita crumpet, qué hermosa. Aquí con sus hermanitos, siguiente. Le damos la revista, le damos el pan de baguette y miren este crumpet que tiene un lapicito en la oreja. Vamos con otro, el candelabro y la bola de cristal. Y tenemos un crumpet con una cabeza de cristal. Ahora le damos esta planta, le damos el cuadro y miren nada más este crumpet tan hermoso. Se va con los hermanitos, vamos con otro, la misma planta. Y ahora el pulpo y miren nada más, tiene una cabeza de casita. Este está hermosísimo con los hermanitos. La rosa. Y también le vamos a dar la pizza, le damos click. Y ahora sí, tiene cabeza de cuadrito de colores. Miren nada más qué bonito está este crumpet. Lo vamos a poner ahí. Y estos son todos los crumpets que podemos crear con Nari. Vamos ahora a crear los crumpets de Rita. Vamos a empezar. Le vamos a dar esta lata, le vamos a dar la pelota y miren este crumpet. Este crumpet es uno de los nuevos. Está muy gracioso. La misma pelota rosa y ahora vamos a tomar el cono de tráfico. Y miren, tiene la cabeza de un bolo de boliche. Está hermoso. Ahora vamos a darle el pulpo y el balón. Y miren nada más este crumpet rojito tan bonito. Ahí con los hermanos. Le vamos a dar la cámara y le vamos a dar los binoculares. Y el crumpet de cabeza de piña, que tanto me encanta. Aquí con los hermanos. Vamos ahora con el balón de fútbol, la taza. Y miren nada más este crumpet súper deportivo con cabecita de golf. Vamos ahora la patineta y las papas fritas. Y miren este crumpet con un casquito. Como que todos son medio deportistas, ¿no? Ahora la acuarela, la pizza y miren el crumpet artista. Lo voy a poner con los otros. Y ahora vamos a darle el trofeo con la carita sonriente y la pelota. Y miren nada más este crumpet tan bonito de baloncesto. Y estos son todos los crumpets que podemos hacer con Rita. Están todos hermosos. Vamos ahora con los crumpets que podemos hacer con Zig. Le vamos a dar la cámara de televisión y también el celular. Y miren nada más este crumpet con su cabecita en forma de teléfono. Esta bola de luz es la lechuga. Y tenemos al crumpet perezoso. Miren nada más qué bonito. Siguiente. El control de videojuegos amarillo, las papas fritas. Y el crumpet superhéroe con sus botitas tan hermosas que me encantan. Vamos ahora a darle el perezoso a la poposita. Y miren este crumpet. Miren la carita con una poposita en la cabeza. Vamos ahora con la postal, el pescado. Y miren nada más este también tiene una poposita con una gorra. Ahora le damos la muñeca azul, el superhéroe. Y miren nada más este crumpet con un sombrerito de videojuego. Vamos ahora con el pepino, la esponja de jabón. Y miren esta crumpet que tiene una mascarilla verde. Y estos son los crumpets que podemos hacer con Zig. Y vamos ahora con los crumpets que podemos hacer con Leon. Vamos a empezar. Le damos las tijeras. También le damos el secador de pelo morado. Y está el crumpet que tiene dos coletitas. Ahora le vamos a dar los plumones, el resistol. Y miren este crumpet con un dado en la cabeza. Está hermoso. Siguiente. Vamos con la gema, la almohada. Y miren nada más que bonito está este crumpet como una montañita. Le damos el gorrito de fiesta morado. También le damos el pastel. Y miren nada más este crumpet tan hermoso, bien festivo. Vamos con el siguiente, el celular amarillo. Le damos también los lentes de sol. Y miren este crumpet que tiene una chamarrita como de osito. El superhéroe naranja. El perezoso y miren este crumpet tan hermoso robot. Me encanta. La comida para gato. La hamburguesa. Y miren este es uno de mis favoritos. También el de cabeza de pierna de pollo. Gorrito de fiesta verde. Canica verde. Y tenemos el crumpet con cabeza de canica verde. Este es nuevo. Miren nada más todos los crumpets que podemos crear con Leon. Están hermosos. Y ahora sí estamos en casita. Y voy a empezar a acomodar todos los crumpets que hemos conseguido. Bueno, que hemos construido. Aquí estoy vaciando los de Nari. Espero que me quepan todos aquí. Me encantan los soniditos que hacen. Todos están tan hermosos. Claro, tengo mis favoritos. Pero la verdad es que, no sé, a mí ya saben que me encantan los crumpets. Aquí finalizamos con los de Zeek. Que creo que sí va a quedar espacio. Voy a acomodar un poco. Y listo, chicos y chicas. Miren nada más todos los crumpets que tenemos aquí. Y que los podemos construir totalmente gratis. Bueno, próximamente quiero hacer un video donde estén todas las cositas de los crumpets que andan por el mundo de Toka Life. Y también que podemos conseguir una vez que se creen todos los crumpets. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando un abrazo enorme. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo. Gracias por los comentarios tan bonitos siempre que me dejan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.